Las matemáticas describen la naturaleza de manera misteriosa. Parece que todo lo que existe en el universo fue desarrollado por medio de éstas. Gracias al desarrollo y a la investigación, tanto en el terreno de las matemáticas como en otras disciplinas, la humanidad ha podido entender un gran número de fenómenos. Los números son una de las grandes herramientas que tenemos para entender las matemáticas y con ello la naturaleza. Algunas veces los fenómenos cotidianos nos dan una pista de los matices de la realidad. Existen cifras que se repiten en muchos lugares de este universo. En cualquier dirección que mires, su existencia es constante. Una de estas cifras de las que hablo es pi, tal vez el número más importante en la geometría y uno de los más indispensables en todas las matemáticas en general. Para entender qué es pi, primero tenemos que tomar un círculo. El tamaño de la línea que cruza por el centro de esta figura y toca dos puntos en la circunferencia se conoce como diámetro. Básicamente pi es la razón entre la longitud de la circunferencia y el diámetro. Esto siempre es constante sin importar el tamaño del círculo. Nunca podremos dar el valor exacto de pi, porque sus decimales son infinitos, además de no seguir un patrón, es decir, no podemos expresarlo como el cociente de dos enteros. Como dato curioso, a los números que no se pueden expresar como fracción, por ejemplo pi, se les conoce como irracionales, pero para fines de este video a nuestro pequeño amigo pi lo podemos expresar con seis decimales. 3.141592. Seguramente tú, que cursas la secundaria o preparatoria, usas pi solo con cuatro decimales y lo redondeas. 3.1416. Eso es totalmente aceptable, pero si lo redondeas a tres, tú y yo tenemos problemas. No es cierto, pero ya no lo hagas. A pi lo encontramos en muchas partes. Su relación estrecha con la circunferencia hace que lo encontremos en fenómenos que involucran al círculo o algún objeto o colección de objetos que se encuentren dando revoluciones, como la tierra, los planetas, entre otros eventos cósmicos. De hecho, si lo piensas bien, es de vital importancia para llevar sondas y cohetes al espacio. Pero no solo lo vemos en ingeniería y física. En las matemáticas se encuentra de manera natural en la geometría. También es común toparnos con esta cifra en el cálculo de series. En términos prácticos, una serie es una suma. Por ejemplo, tenemos esta. 1 menos un tercio más un quinto menos un séptimo más un noveno menos un onceavo más punto 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 es igual a pi cuartos. Los tres puntos significan que la suma sigue hasta el infinito. Existe una suma que representó un gran problema para los matemáticos de la antigüedad porque no se sabía hacia dónde convergía. Le conocían como el problema de Basilea. Y no fue hasta el siglo XVIII, para ser más concretos, en 1735, que un joven de 28 años llamado Leonard Euler lo resolvió. 1 más 1 sobre 2 al cuadrado más 1 sobre 3 al cuadrado más 1 sobre 4 al cuadrado más 1 sobre 5 al cuadrado más 1 sobre 6 al cuadrado más punto punto hasta el infinito converge a la cantidad de pi cuadrado más 1 sobre 6. Si pones atención, no existe relación con la circunferencia, o al menos aparenta no tenerla. Así que pi no únicamente funciona con los círculos. Ahora hablemos un poco de la historia. Alrededor del año 2000 a.C., los babilonios, sí, escuchaste bien, de nuevo ellos, notaron que la longitud de la circunferencia era aproximadamente tres veces mayor que el diámetro. Más tarde, de hecho, mucho más tarde, en 250 d.C., el gran arquímides de Siracusa encontró que pi se aproximaba a la fracción 27 séptimos. De hecho, muchos estudiantes ocupan esta aproximación en niveles medios superiores. Muchos piensan que, por ser pi una letra griega, fueron los griegos los que bautizaron esta cifra, pero no es así. Su nombre le fue colocado por William Jones en 1706 d.C. Como puedes ver, su nombre es relativamente moderno y proviene de la palabra perímetro. En 1761, Lambert demuestra que es irracional, por lo tanto no puede describirse como una razón de dos enteros. Para 1882, Liedermann demuestra que pi es trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solución de ninguna ecuación algebraica con coeficientes racionales. Al ser infinitos y no seguir un patrón, los decimales de pi pueden tener una serie de muy extensa de combinaciones. Por ejemplo, puedes encontrar tu fecha de nacimiento dentro de los dígitos de pi. Para encontrar tu fecha favorita, no necesariamente tu fecha de nacimiento, puedes usar la página que dejo en la descripción. Algunas personas te dirán que puedes encontrar cualquier escrito entre los decimales de pi. Basta con asignar a las letras de cualquier alfabeto un número, por ejemplo, a igual a 1, b igual a 2, etc. Pero esto no es del todo cierto, porque no se sabe si pi es normal. Es decir, si mantiene la misma proporción de cada cifra. A lo que me refiero es que no sabemos si la frecuencia de unos es igual a la de 2, a la de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 en los decimales de pi. Me despido dejándote una pregunta para que no puedas dormir. ¿Existirá un número irracional normal? Nos vemos. ¡Gracias!